Este programa es presentado por Roque Productions y El Venezolano de Orlando. Mundo 360 Amigos, aquí estamos. Un fin de semana más para compartir con ustedes. Y hoy me acompaña una gloria del béisbol venezolano. Y qué orgullo tenerlo, Don Damaso Blanco, compartiendo hoy en Mundo 360 con nosotros. Y bueno, como siempre, para poder compartir con todos ustedes esas experiencias de vida, lo mucho que él tiene para decirnos a todos nosotros, lo mucho que tiene que compartir y que tiene mucho que inspirar. Yo, con el permiso de Don Damaso y con el permiso de ustedes, yo lo voy a hacer así porque no quiero equivocarme en algunos detalles que voy a hablar de Don Damaso porque, bueno, es una referencia bien importante que hay que decir, ¿no? En el valor deportivo, en lo que representa Damaso Blanco para los venezolanos. Hombre que es del Salón de la Fama del Béisbol y que, bueno, que ha apoyado, que ha impulsado, que ha inspirado y que ha preparado a muchos jóvenes en Venezuela y acá en Estados Unidos. Don Damaso, dice una referencia por acá, llegó a batear un promedio de 3.50. En 1972 actuó en las grandes ligas con los gigantes de San Francisco. Tuvo un rendimiento muy bajo, que eso lo vamos a conversar acá, dice esta referencia, entre 1972 y 1974 porque obtuvo un modesto promedio de bateo de 2.12, dice esta referencia por acá Don Damaso. En la Liga Venezolana de los Juegos Profesional, Damaso jugó con los Tiburones de la Guaira, Leones del Caraca y los Navegantes del Magallanes. Es considerado uno de los mejores infield defensivos en Venezuela, donde permaneció activo desde 1960 hasta 1977, jugando 754 partidos con 704 hits y 198 carreras impulsadas. Don Damaso Blanco se retiró al béisbol a los 36 años y sirvió de escado para los rojos de Cincinnati por un breve periodo de tiempo. El 21 de noviembre del año 2013 fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Entre otras cosas, Don Damaso Blanco también es comentarista deportivo, escribe sobre el béisbol y sigue participando. Y en este momento está muy activo Don Damaso con el deporte porque usted viene ahorita de un campo de béisbol, un campo de entrenamiento, porque estamos ahorita en la época, ¿no? Mira, para comenzar, muchas gracias por la invitación. Es verdad que es un privilegio estar en tu programa y poderme abrazar una vez más con mis paisanos venezolanos y los que no lo son también los adoptamos como tales. Si sigue diciendo Don Damaso, yo te voy a hacer quedar mal porque yo voy a hacer aquí un salto de aquí para allá, un salto cuántico sin que te des cuenta, y entonces yo creo que el don estaría de más. Yo soy Damaso para ti y para todos los venezolanos. Realmente me siento de esa manera. No que eso sea algo peyorativo, sino que no siento como que me corresponde. Quizás por el vínculo que me une siempre con las personas, con las que me conocen, no, yo simplemente soy, puedes decir el negrito Damaso si quieres también y también es bien aceptado. No, chévere, entonces Damaso Blanco compartiendo hoy con nosotros el mundo 360 amigos. Y no vamos a hacer la introducción 3, sino que aquí está Damaso Blanco hoy con nosotros. Es la cuestión, como dicen mis amigos boricos. Ah, bueno. Bueno, lo borico es que te estaba compartiendo con unos amigos y recordaste a algunos amigos también de campo, ¿no? Sí, porque también mi experiencia en el béisbol, especialmente en el béisbol profesional, aun cuando también tengo alguna vivencia del béisbol aficionado, siempre hubo muchos boricuas. Compartí, incluso conviví con José Morales, que aun cuando él es de las Islas Vírgenes, se quedó a vivir en Puerto Rico por muchos años y después se retiró. Precisamente se ha venido a vivir a quedar los Estados Unidos. Bueno, Damaso, en aquella época de muchachos, ¿cómo decides en aquel tiempo, bueno, vamos a jugar béisbol? Yo voy a jugar béisbol y voy a hacer el béisbol en mi carrera. Mira, eso no estuvo, aun cuando siempre fue un sueño, no fue algo predeterminado que fuese de esa manera. Simplemente que el béisbol siempre ha sido el deporte más popular en Venezuela. Yo de niño sentí una gran idolatría por Alfonso Chico Carrasquer, que fue uno de los primeros jugadores venezolanos en brillar en las grandes ligas. Y eso sí me fue llevando. Era como estar en la cama y estar tirando una pelota para arriba o estar allí y tirar la pelota contra la pared y atraparla. Entonces, a ver, sí se fue macerando ese sueño de jugar al béisbol, jugar en las calles, jugar chapita en las calles, jugar con pelotitas de goma. Hasta que, bueno, en una oportunidad alguien me vio jugar en la calle, me invitó para que participara en un equipo de béisbol amateur. Yo no jugué ni béisbol infantil ni ninguno de esos. Esa parte del béisbol organizado. A una muy temprana edad empecé a jugar béisbol aficionado a béisbol amateur y de allí, bueno, fui gradualmente subiendo. Ahora, Damaso. Bueno, disculpa. Para responder a la pregunta, tal como la hiciste, el ser pelotero también fue parte de cubrir una necesidad, la necesidad económica agobiante de la familia. Bueno, lo veía como un vehículo también para poder ayudar a mis padres. Claro, como un negocio. Bueno, ahí va a entrar la plata, se ve en ese momento. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor allí me respondiste lo que te iba a preguntar en este momento, porque lo que te iba a preguntar era eso. En ese tiempo, cuando tú estabas niño, la educación era más estricta, los papás eran más, porque bueno, uno lo conoce por la historia que le cuentan a uno los papás de uno. Y entonces, bueno, mi papá me regañaba, porque bueno, que si yo estaba haciendo algo así, no estaba haciendo las tareas. Pero entonces, en el momento que tú dices en tu casa, yo quiero jugar béisbol, yo no voy a estudiar nada, yo voy a jugar béisbol. ¿Qué pasó? No, yo no fue planteado de esa manera. Mi padre, que era un obrero, y éramos siete hermanos, siempre abrigaba la esperanza de que nosotros pudiéramos educarnos. Pero cuando tú tienes una familia numerosa, generalmente los hermanos mayores son los primeros que tienen que salir a trabajar para ayudar. Porque, como digo, nosotros provenimos de una estirpe bastante modesta. Nada, yo hacía muchas labores, muchas cosas en la calle para tratar de ayudar a la familia, pero cuando se produjo la oportunidad de empezar a jugar béisbol organizado, antes de llegar a hablar de ese salto cuántico que significa jugar el béisbol profesional, yo debo señalar que yo empecé a jugar con un equipo que llamaba Mavesa y trabajaba en esa fábrica. Posteriormente, fui a jugar con el equipo de intendencia naval, con el cual también me conseguí un trabajo allí a medio tiempo, y estudiaba, al mismo tiempo junto con Luis Peña Alver, por cierto, el señor José Manuel Tobar, que Dios lo tenga en su gloria, nos dijo, ustedes son muy jóvenes y ustedes parecieran estar predestinados para ser peloteros profesionales, ustedes tienen que prepararse, tienen que seguir estudiando para que estén mejor capacitados, incluso hasta para discutir sus contratos. Entonces, bueno, de esa manera se produce, estudiábamos, y yo soy parte de dos equipos distritales, de la intendencia naval, que somos campeones distritales, fuimos campeones nacionales, y posteriormente formé parte de una preselección, y posteriormente la selección de Venezuela que juega los Panamericanos en Chicago, donde ganamos la medalla de oro. Qué bueno, qué bueno saber esa parte de esa historia de Amazon Blanco. Esa es la parte, tú sabes, los preámbulos. Esa es la parte del inicio. Hace tantos años que ya, bueno, la gente tendría que tener muy buena memoria para hablar de las cosas. Y esa parte que, bueno, que nos recuerda y nos dice, y que es lo importante de compartir, que bueno, cuando las cosas se quieran hacer, se pueden lograr, vamos. Cuando uno quiere hacer algo, de verdad lo logra, y cuando uno quiere llegar, llega. Así es. La casa donde nosotros vivimos en Venezuela, hasta este momento, o sea, que en Venezuela ponemos el nombre a las quintas, como le decimos nosotros a las residencias, la quinta donde nosotros vivimos se llama Perseverancia, si eso responde en parte a tu pregunta. Muy buena respuesta. Amigos, Amazon Blanco conversando con nosotros hoy en Mundo 360. Ya venimos para hablar un poco más, conocer un poco más de esta gloria del deporte venezolano. Mundo 360.